coordinamos con el municipio, le agradecemos la colaboración del municipio para que nos dé la posibilidad de volver a traer la garrafa social. Y bueno, a partir del día martes, hoy hemos tratado un comunicado, que lo voy a estar pasando, donde hay dos números de teléfono, donde se va a hacer el pedido de la garrafa y se va a distribuir casa por casa. Esto lo tenemos que hacer porque no queremos que la gente se aglomere en ningún lado, entonces, si bien la garrafa no es gratuita, pero tiene una diferencia importante al valor en otro negocio, entonces es una ayuda para esta situación, más todavía en la situación que se está viviendo. ¿Las personas que necesiten de estas garrafas, entonces, se van a tener que inscribir previamente? Se van a tener que comunicar a dos números, que yo ahora después te voy a pasar el comunicado, que es el número de Coché y de Andrea, mi secretario, donde ellos lo van a anotar, y entonces, después del día martes, nosotros vamos a salir a recorrer las calles y llevar casa por casa las garrafas. ¿Hasta qué momento van a poder inscribirse a estos teléfonos? No, no hay tope, nosotros el día martes de la mañana, o sea, a la luna, a última hora, se puede inscribir. ¿Tienen idea de la cantidad de garrafas que van a llegar el próximo martes? No, el camión, viene un camión lleno de garrafas, por lo general son pocas, pero a lo mejor al hacer el recorrido casa por casa, sean más, pero el camión viene con 150, 200 garrafas, por lo general, así que no habría inconveniente. Nosotros el martes de la mañana agarraríamos el pedido y saldríamos a recorrer a ver a dónde tendríamos que ir a recorrer con las garrafas. Perfecto. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por esta comunicación. No, no, gracias a ustedes, le vuelvo a agradecer al municipio, a Promoción Comunitaria, que se pusieron a disposición para que nosotros podamos seguir con la entrega de la garrafa, con el trabajo que venimos haciendo con la gente del senador Guillermo Cornello.